Hasta el martes 25 de febrero, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal tendrá a la venta más de 130 propiedades en todo el país en condiciones de remate. Durante su feria de venta de propiedades disponible en todas sus oficinas comerciales del país, aquí en Pérez Celedón hay una en el centro de San Isidro del General. Las propiedades cuentan con descuentos de hasta un 60%. Además, con motivo de la feria, se aplicará un 5% de descuento adicional sobre el último precio publicado. Los inmuebles se encuentran disponibles en todo el país, específicamente en zonas rurales. La oferta está compuesta de casas, lotes, fincas y locales comerciales en condiciones de remate, para que tanto las familias, empresas y organizaciones sociales puedan adquirir el inmueble más adecuado para su vivienda o para impulsar su negocio a través de una excelente inversión. Estos inmuebles pueden adquirirse de contado o mediante financiamiento. Se aplicará la modalidad de venta directa, es decir, la primera persona que oferta se adjudica la propiedad. Las personas interesadas pueden adquirir las propiedades disponibles mediante un financiamiento que puede cubrir hasta el 100% de su valor del avalúo, con una de las mejores tasas de interés del mercado, siendo igual a la tasa básica pasiva vigente en colones y tasa prime, más tres puntos porcentuales en dólares. Además, el banco no cobra gastos administrativos ni comisiones y los plazos van hasta los 360 meses. Por otra parte, si se adquiere una propiedad con descuento, la entidad puede financiar mejoras y ampliaciones que requiera el inmueble en estas mismas condiciones. Las propiedades disponibles se pueden conocer a través de la AppMobile, BP Venta de Bienes, donde se encuentran detalles como avalúos, planos y fotografías de cada una de las propiedades, así como el contacto con los ejecutivos que le pueden asesorar. Además, brinda facilidades como búsquedas personalizadas, localización de los inmuebles y la inscripción por correo para el envío mensual del catálogo de propiedades. La aplicación se puede descargar a través de las tiendas App Store y Google Play. La aplicación se puede descargar a través de las tiendas App Store y Google Play.